O sea, los norteamericanos ayudaron en parte a que se distribuyeran durante cinco años en esa partida posguerra muchos alemanes con sus fábricas, nazis, primera línea, segunda línea, tercera línea, muchos, miles. Sí, claro, porque se estaba, como te decía, formando el nuevo mundo. En el nuevo mundo esto era una alianza estratégica. Por eso los nazis se movieron con absoluta inmunidad en América, con todos los gobiernos. O sea, si nosotros estamos acostumbrados a decir que los nazis se fueron protegidos por Perón. Los nazis fueron protegidos por todos los presidentes argentinos hasta el advenimiento de la democracia. Por todos. O sea, y antes, antes en la preguerra, en la década infame, pasó exactamente lo mismo. La mayor fuerza del nazismo en la Argentina, en cantidad de hombres afiliados, en cantidad de actos, en cantidad de empresas nazis que asocian a empresarios argentinos es en la década infame, a partir del gobierno de Uriburu. O sea que esto no es un fenómeno aislado en un momento determinado. Esta es una continuidad histórica que arranca en los años 30, con los actos que estamos viendo, como el del Luna Park, lo que ya dijimos, como se escuchó, decir que eran los actos más grandes fuera de la Alemania, con miles de adherentes. Y este cuadro, después de la guerra, continuó. O sea, cambiaron. ¿Qué cambiaron? Los emblemas, cambiaron la forma. No se decía nazi, Hitler había muerto. El nazismo había tenido su muerte política. Pero las ideas, el capital, los hombres, continuaron exactamente igual, manteniendo las mismas asociaciones que mantenían con los norteamericanos de antes. Porque en los años 30, muchísimas empresas alemanas estaban asociadas a los norteamericanos. Te doy un caso concreto. Aswitch, donde se conoce uno de los famosos campos de Aswitch. Aswitch era una empresa donde se hacía combustible sintético, que era un gran invento de los alemanes antiguos. Y bloqueo que tenían de las naftas, de los combustibles líquidos. Y esa empresa, el 50% era alemana, de las FARC. Era una empresa. El otro 50% era de la Standard Oil, que era norteamericana. O sea, el famoso campo de concentración, que tanto hablamos, que tanto se conoce. Nunca discutimos de quién era. Y la propiedad era privada, 50%. Alemán, 50% norteamericano. Durante toda la guerra. Ahora, toda la guerra. Así como estaba esa asociación, había muchísimas asociaciones de este tipo. Mientras estaban peleando los alemanes contra los norteamericanos, contra los aliados, en otros lugares, como en Suiza, se sentaban los empresarios de los países enfrentados, llámese los aliados, los norteamericanos, los ingleses, con los nazis, para ver cómo continuaban haciendo negocios. Esa es la verdad de la milanesa. Todo lo demás es un cuento rosa con que nos durmieron la conciencia durante muchos años. Bueno, más valor toma desde mi punto de vista, independientemente de la aberración que hicieron y lo que uno siempre está en contra del hijaputés que hicieron, todo lo que ya sabemos, toda la descripción de lo que hizo Hitler, de las más de 6 millones de personas eliminadas, como decían ellos, por muerte, porque no les servían o porque les parecía que no servían para la humanidad o porque no eran de la raza aria, porque los judíos esto, porque los judíos lo otro. Una cosa terrible para la humanidad. En ese grado de inteligencia y de hijaputés, Bebe, y te doy pie para tu pregunta, termino con reflexión, más me asombra el grado de inteligencia en favor de todo esto, porque todo este plan de sostenerse con otro nombre, Hitler a la muerte, pero con otro nombre, en el tiempo, posguerra, distribuirse como se distribuyeron, salir como salieron, toda esa logística es de verdaderos hijos de putas, pero con una gran inteligencia. ¿Me explico? Sí, y aparte con un gran nivel de cobertura en ese sentido. Por eso, Abel, digo, todo esto pareciera tener más sentido si hacemos lo que vos sugerías, ¿no? Desaprender todo lo que nos han enseñado en términos de historia. Ahora, te pregunto a vos como historiador, digo, ¿cuán difícil es romper ese esquema tan establecido desde hace tantos años? Sí, sí, claro que es difícil. Yo pasé por varias etapas, ¿no? Inclusive de descreimiento personal por la duda y por el convencimiento. Ahora, ¿cuál es el tema acá? El tema no es Hitler. El tema no es Hitler. El tema es que si Hitler sobrevivió, uno empieza a hacer preguntas incómodas. Claro. ¿Cómo fue? ¿Con ayuda de quién? ¿Con qué complicidades? Claro, ¿qué pasaba con la ruta del dinero? ¿Quién lo ayudó? ¿Cómo era esta historia? Entonces, por eso yo digo, 1945 es el punto final, es la muerte política de Hitler. Yo tengo un libro que se llama precisamente La Segunda Vida de Hitler. Porque, aparte, comienza otra historia. Es la misma estructura financiera, son las mismas metas, la misma trama de complicidades y de negocios criminales. Porque cuando hablamos de esto, hablamos de crímenes, hablamos del negocio de las armas, hablamos del negocio de las guerras, que no era una idea nazi. Esto era la continuidad de este tipo de negocios desde que se descubrió que eran un gran negocio, ¿no? Y la reconstrucción de las zonas de... ...preferible tener el nazismo acabado en 1945. Mejor no hablar de otra cosa, porque si Hitler escapó, comenzamos a preguntar todo lo incómodo que compromete a los sectores que han permanecido como limpios, entre comillas, hasta el día de hoy. Y ahí entran empresas, ahí entran políticos, ahí entra un mundo que generalmente no ha sido identificado con los aspectos criminales con que se los relaciona Hitler. Pero Hitler es posible, históricamente posible, porque estaban estos sectores que lo apañaron, lo financiaron, lo llevaron al poder. Hitler llega al poder financiado precisamente por el mundo occidental, por Wall Street, por Rockefeller, por la Standard Oil, por toda esta gente, para poner un freno al comunismo para que los soviéticos no avanzaran. Y así como lo sostuvieron en ese momento, lo siguieron sostuviendo. Abel, te hago la última, se nos está cortando un poquito tu comunicación y la verdad que ha sido fascinante enterarnos y saber lo que sabíamos corroborar y aprender cosas nuevas. Detalle, si querés es medio estúpido, pero que me parece que puede estar bueno, de las fotos que se conocen, no digo más supuestamente, de las fotos que se conocen de Hitler, más allá de todo lo que explicaste, pero hablo desde el punto de la hora, en Bariloche o en Argentina. ¿Él cambió su apariencia? ¿Había bigote, el pelo, nada? ¿Estaba igual? No, no, precisamente las pericias sobre las fotos demuestran esto, ¿no? La apariencia prácticamente no está cambiada, hay fotos de cuando él tenía 60 y pico de edad. O sea, él llegó a Argentina con 56 años. Hay fotos de cuando tenía 60 años. Es prácticamente igual, es la misma persona. Las pericias se pueden hacer precisamente por la similitud de esas fotos con las fotos de él al final de la guerra. Prácticamente no había cambiado. Lo que me parece... Tenía, digamos... No, digo, lo que me parece, y le agrega aún más otro grado de hijaputesi, de impunidad y de sentirte el dueño del mundo, que le importaba tres carajos si le sacaran una foto, decían, ¡eh, Hitler! O sea, como no escondiéndose de la barbaridad que había hecho. Bueno, no digo que esto sea tan abierto tampoco. No digo que sean fotos públicas, son circunstancias especiales, en momentos especiales. Sí, Hitler lo que hacía era cortarse el bigote cuando no estaba recluido. Recluido, digo, estar en una estancia como estuvo durante dos meses, tres meses, donde no tenía problema en dejarse el bigote. Pero en los momentos que él viajaba o tenía, sí, digamos, distintos traslados, no solo en el país, sino hacia otros países de América donde estuvo, digamos, una medida de seguridad era estar sin el bigote. Y sin el bigote y sin el hopo, con el hopo cortado, el característico hopo cortado, si haces ese juego en un Photoshop, le sacás el bigote y le sacás el hopo, la verdad que es una persona muy difícil de identificar. Que se parece a cualquier otro, está claro. Abel, te mando un beso muy grande, extraordinario a tu lección. Gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. Un placer, eh. Abel Basti, lo buscás así en Instagram, abel-basti con B larga, espectacular todo lo que nos contó.